Hoy, en 678, despidos y sistemático incumplimiento de la ley por parte del monopolio. Barrio Nuevo, Dualde y Sanz aún no se expidieron. Hoy se deberían elegir delegados. ¿Se puede hacer el acto eleccionario? No, el acto eleccionario duró 10 minutos. La elección otra vez, por cuarta vez en los últimos 5 meses, no se permitió que se realice. Ellos le han absorbido a los trabajadores derechos que le asisten por ley y porque son Clarín lo han absorbido y le dicen vayan a juicio. El que reclama lo echan. Lo que le digo al señor Mañeto, primero, que acá hay leyes que tiene que cumplir. Reinstalación de los delegados de Clarín no lo acata. Reinstalación de los delegados de Canal 13 no lo acata. El pago de salario de los últimos 6 años de los delegados de AGR no lo acata. Fiver, Telca, Televisión y los casos son muchos. Las aberrantes declaraciones del cura de Malargue que censuró a les luterieses. Mucho más que una anécdota. Una sociedad empieza a reírse de la fe. Esa sociedad ya está destruida. La violación de la fe es 10.000 veces peor que la violación de una hija. El musical de Les Lutiers censurado por el cura. Lo primero de lo que hay que hablar es de lo que hacen el hombre y la mujer. El trigo virtual versus el trigo real. Este es el trigo virtual. Nunca faltó la carne ni el pan. Vamos a tener que importar trigo. El trigo también está jugado. Ya pasó el periodo de siembra. Preocupación que el año que viene el país tenga que importar trigo. Importando carne, trigo. Pero este es el trigo real. Página 12. El trigo una pinturita. Un estudio del INTA revela que, a pesar de las quejas de la mesa de enlace, la rentabilidad lograda por los productores de trigo es actualmente más de un 50% superior a la histórica, aún si se toman los precios que ellos dicen que reciben. La explotación al trabajo rural. Nuevos casos. ¿Hay una denuncia más de trabajo esclavo en Mercedes ahora? Recibimos una inquietud de una ONG, Arde la Ciudad, que a su vez había recibido denuncias sobre reducción de la esclavitud y trata de personas en la localidad de Salto, que es jurisdicción del juzgado de la Justicia Federal de Mercedes. ¿Y la UATRE no puede hacer nada? ¿No entra en acción en este tema? El sindicato tendría que entrar en acción, evidentemente no lo hace. Tampoco lo hace. Trabajo rural esclavo. La Fiscalía fue contundente. Menos rebote que del Ménico. Página 12. Tráfico pesado. La Fiscalía Federal de San Nicolás pidió la detención e indagatoria por tráfico de personas de cinco directivos de las empresas que usaron en condiciones inhumanas a decenas de trabajadores traídos de Santiago del Estero. Dualde cada vez más solo. Solo Pando, Barrio Nuevo y Mañeto lo cobijan. La Nación. Eduardo Dualde compartió ayer un asado en Mar del Plata con Luis Barrio Nuevo y Ramón Puerta. A mí me parece que hay gente que no quiere ir para adelante, quiere volver atrás. Quiere volver atrás, cree que la gente que va a votar en contra del oficialismo lo va a hacer con bronca, lo va a hacer con odio, lo va a hacer para que las cosas vuelvan para atrás. Y no es así. La Argentina del 2011 no es la Argentina del 2003. A propósito de Dualde, lograda humorada de Barcelona. Revista Barcelona. ¿Cómo se montó la indignante, sucia y artera operación de prensa que pretende hacerle creer a la opinión pública que Gastón Miret, los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, y otra gente honesta vinculada a... Dualde trafica cocaína. El archivo demoledor. Hoy, Juan Carlos Morán. DiarioRegistrado.com El pasado del gran actor y diputado Juan Carlos Morán. El domingo 20 de febrero de 2000, los seguidores del diputado nacional Juan Carlos Morán se vieron involucrados en un extraño episodio que incluyó un secuestro. Según 22, la revista dirigida por entonces por Jorge Lanata. En medio de una puja feroz entre distintos sectores por quedarse con la presidencia del Comité Nacional de la Juventud Radical. Julio Zamudio, un delegado de la provincia de Corrientes que apoyaba al catamarqueño José Sosa para la presidencia, fue secuestrado durante una hora por los seguidores del candidato bonaerense Juan Carlos Morán. Hoy que Morán está en la palestra, ¿por qué la Corpo oculta su pasado? En mi silencio interior yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz, eres la sombra que da, eres la luz que detrás alumbra la inmensidad. El día después al sorpresivo vuelco. Nelson Castro rendido ante el excelente momento del país y las mejores perspectivas para 2011, anticipó que votará por Cristina. Perfil.com, dijo Nelson Castro. Cristina Kirchner, forever. Última encuesta de Mora y Araujo en sintonía con Nelson Castro. Diario registrado punto com. El 60% de la ciudadanía aprueba la gestión del gobierno. Un estudio de opinión de la consultora Ipsos Mora y Araujo señala que la aprobación del desempeño del gobierno es del 60%. A donde quiera que voy, a donde quiera que estés, yo siempre escucho tu voz, hablándome para bien. Un hombre brilla en la luz, el eco lo hace sonar, y desde el norte hasta el sur, parece todo amargar. Písima noticia para Legrán y Jiménez. En Miami no podrán salir del country. Tiroteo en Miami, tres muertos. El hecho se produjo en el barrio de Liberty City, uno de los más inseguros de esa ciudad. ¡Otro día de good news! Uno, existoso cierre de gira en Turquía. En Kuwait, declaran a la Argentina como destino estratégico. La Argentina, destino estratégico. El estado de Qatar se sumó a Kuwait y celebró un acuerdo con el gobierno argentino para priorizar a nuestro país en su plan de inversiones. Las relaciones entre ambos países son fuertes, concretas. También queremos incrementar la inversión en Argentina o la inversión argentina en Turquía. Hemos hecho un acuerdo de transporte aéreo directo entre Turquía y Argentina. Todo esto muestra que tenemos un gran futuro. A este deporte le agarramos la mano. Argentina le ganó a Chile, cumplió el objetivo, está en segunda ronda y no solo eso, sino que ya se asegura un lugar entre los 12 mejores del mundo y a soñar todavía con más. Tres, otro alegrón sub-20. Vargas Llosa, que odia a su país, habría gritado los goles. El tiro libre ya lo viene haciendo Ollo, ya está Galeano, Pesela, gol, Rogelio Funes Mori. El centro de Bataglia, Ferreira que la viene bajando, gol, 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 Bruno Zuccolini. Nueve, seis, siete, ocho. Más que un programa, un show, gol. Seis minutos finales ahora, seis minutos finales, a los humos, ocho, seis, a los humos, siete, ocho, un abrazo, Ale, y que viva la gente que tenga y ponga. ¿Cómo lo sigue la gente? Es bárbaro, ¿eh? Porque pasa generaciones, y lo siguen viendo chiquitos. Totalmente, seguimos con públicos de seis, siete, ocho años, seis, siete, ocho años que cantan las canciones. Eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy, tratando de dar amor, por entre el frío de hoy. Frío de hoy. A donde quiera que voy, a donde quiera que voy, a donde quiera que voy, Donde quiera que voy Muy bien, tranquilo, hoy me siento medio culposo porque yo sé que la gente durante el día tiene inflación, inseguridad, narcotráfico y a la noche vienen 6, 7, 8, con lo cual es una vida espantosa. Muchas gracias señor Barone por haber venido hoy. Bueno, somos tan poquitos Barone, a Russo ni le agradezco porque Russo viene siempre, pero mirá. Vos me tranquilizás siempre. El programa se llama 6, 7, 8, de ya, menos mal que el canal no cambió de nombre, el único que está quedando. Bien, vamos a los invitados del día de la fecha, por este lo tenemos a Rubén Drí, teólogo, filósofo, docente, un hombre que perteneció al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, en el exilio en México dio clases y investigó en la UNAM y en otras también. En la UNAM, en la UAM, sí. Y en la UAM, y ahora es profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales, escribió un montón de títulos, libros filosóficos, y yo me preguntaba si es un hombre que nunca se enoja, Drí. ¿Por qué? No, hubiera miedo, porque la gente como usted que parece que nunca se enoja, digo, cuando se enoje... No, sí que me enojo, ¿sí? ¿Se enoja? Sí, sí. ¿Cómo son los enojos de un Rubén Drí? Ah, no, no, te lo voy a mostrar acá. Bueno, por ahí después lo vamos a intentar hacer enojar. Y vino Fabián Francioni, Intendente de Leones, bienvenido. Muchas gracias. Leones, bueno, por estos días la conocimos como, bueno, ya se conocía como la Capital Nacional del Trigo, pero con un intendente que no está de acuerdo con la mesa de enlace y con las demandas. Y me llamó la atención que sos médico anestesiólogo. Soy médico anestesiólogo. ¿No se te ocurrió agarrar a los muchachos de la mesa de enlace que sufren tanto por esta plata que quieren ganar de más? O no sé cuáles son los problemas que tienen. Es un churri. Una peridural puede ser. Una peridural. Creo que nos ha tocado vivir en estos días algo muy, muy duro porque nosotros no podemos entender, yo principalmente no puedo entender que hagan un paro en estos momentos. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, vamos a ver un informe. Entonces, es medio difícil lo que sucede, pero uno tiene las ganas de seguir defendiendo a este modelo nacional, así que acá estamos para hablar. Bueno, gracias por haber venido hasta acá. Gracias a usted. Y el tercer invitado es el señor, el doctor Félix Crouse, que es fiscal federal de la Unidad de Derechos Humanos. Es así, es más largo creo. Esa es una buena síntesis, sí. Es una síntesis. ¿A qué te dedicas? Bueno, eso. No, soy... No, no, porque es complicado. Yo ya te lo pregunté otra vez y es complicado. Voy a intentar que lo entiendas. Es una fiscalía especializada en juicios de lesa humanidad, concentrada básicamente en los juicios del primer cuerpo del ejército. Y ahora especializada en esto y su antecedente fue una unidad más de superestructura que coordinó los juicios cuando comenzaron en todo el país. Ahora es otra unidad la que hace ese trabajo. Pero digamos, sigue coordinando a otros fiscales. No, no. No. Nosotros tenemos un equipo de trabajo, probablemente sea la unidad más grande que interviene en estos juicios, en el primer cuerpo del ejército. Ajá. Ok. Bueno, gracias por venir, Félix. Y vamos al primer informe, ya mismo, que se trata del trigo. Que no me acuerdo qué era. Si me muestran el cartelito me voy a acordar mucho mejor, porque la memoria se me refresca enseguida cuando veo papeles escritos. El trigo virtual versus el trigo real y la explotación a trabajadores rurales. Lo vemos y lo comentamos. El trigo virtual versus el trigo real y la explotación al trabajo rural. Este es el trigo virtual. Vamos a asistir a una situación a la cual la Argentina no está acostumbrada. Nunca faltó la carne ni el pan. No se va a sembrar trigo. Vamos a tener que importar trigo en poco tiempo más. ¿Eh? Vamos a terminar importando trigo, carne y leche el año que viene. Si profundizan este modelo, como decían, si ganaban las elecciones, seguro que sí. El año que viene, como dice usted, está jugado. Está jugado en carne. En trigo también está jugado. Ya pasó el periodo de siembra. Nosotros tenemos mucha preocupación que el año que viene el país tenga que importar trigo. Celebraremos el Bicentenario importando carne, trigo y leche. Pero este es el trigo real. Página 12. El trigo, una pinturita. Un estudio del INTA revela que, a pesar de las quejas de la mesa de enlace, la rentabilidad lograda por los productores de trigo es actualmente más de un 50% superior a la histórica, aún si se toman los precios que ellos dicen que reciben. Nunca faltó la carne ni el pan. Vamos a tener que importar trigo. El trigo también está jugado. Ya pasó el periodo de siembra. La preocupación que el año que viene el país tenga que importar trigo. Importando carne, trigo, ganan más, piden más. Un estudio realizado por el INTA demostró que la rentabilidad actual de los productores argentinos de trigo supera en más de un 50% su promedio histórico. Un suculento sobre recibido en concepto de publicidad oficial amerita sin duda la inclusión en el presente informe del siguiente archivo demoledor. Los que no hayan entendido lo que le habíamos dicho a la gente allá por octubre Bueno, alguna vez entenderán. Algunos tardan más en entender las cosas. Esperemoslos que a lo mejor algún día se dan cuenta. Nunca faltó la carne ni el pan. Vamos a tener que importar trigo. El trigo también está jugado. Ya pasó el periodo de siembra. Algunos tardan más en entender las cosas. Esperemoslos que a lo mejor algún día se dan cuenta. La rentabilidad lograda por los productores de trigo es actualmente más de un 50% superior a la histórica. Insólitamente los hegemónicos Clarín y La Nación, tanto que les importa el campo, no informan sobre estos históricos indicadores. Respecto de trigo limpio, así promocionan al Juego Limpio. Nelson Castro te muestra todo eso que verías si la realidad fuese transparente en Juego Limpio. Tampoco encuentran transparencia en la Corpo los numerosos casos que siguen apareciendo de explotación a trabajadores rurales. El peor periodista argentino, según el hermanito Sonzón de Clarín, haciendo méritos para retener el cetro en 2011, se ocupa del tema. Hay una denuncia más de trabajo esclavo en Mercedes ahora. Recibimos una inquietud de una ONG, Arde la Ciudad, que a su vez había recibido denuncias sobre reducción de la esclavitud y trata de personas en la localidad de Salto, que es jurisdicción del Juzgado de la Justicia Federal de Mercedes. ¿Y quiénes están actuando en nombre de la justicia? Bueno, no, no. La justicia no ha actuado. La Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Mercedes no han ordenado. ¿Cómo no va a actuar un fiscal? Obviamente. Yo creo que hay complicidad, ¿no? Digamos, hay protección de los poderosos. ¿Y la UATRE no puede hacer nada? ¿No entra en acción en este tema? El sindicato tendría que entrar en acción, evidentemente no lo está haciendo. Tampoco lo hace. De espalda a los trabajadores, el dualdista Venegas está en perfecto alineamiento con el director de Clarín Rural. Este episodio que está involucrando a la empresa Nidera con el trabajo esclavo es algo que a ustedes los han sorprendido, no tenían información. Es efectivamente novedoso. Nosotros, si se quiere, no tenemos que aclarar nada. Clarín Rural. El mundo nos sigue esperando. Por Héctor Huergo. En una de las compañías acusadas, Nidera, aseguraron que todos los contratados están debidamente registrados como trabajadores temporarios. Nadie en el sector se come el argumento del trabajo esclavo. Se lo ve como una nueva chicana contra el campo. Como ingeniero agrónomo, no puedo omitir un dato. Nidera es la mayor empleadora de profesionales de la agronomía del país. Por último, y a propósito de perfectos alineamientos, Yambías consigue enrolar al Che Guevara en las filas de Martínez de Hoz. Tiempo argentino. Mario Yambías citó al Che Guevara. Cierre del discurso de Mario Yambías. Como decía el Che, hasta la victoria, dijo el jefe de Confederaciones Rurales Argentinas, y empujó una ola de sonrisas. Yo creo que el Che Guevara tenía una tarea en los montes bastante parecida a la que yo hacía en ese entonces. Yo quiero creer que Martínez de Hoz fue uno fundador de esta entidad, con el cual me merece todos los respetos, Martínez de Hoz, fundador de Sociedad Rural Argentina. Como decía el Che, hasta la victoria. No tiene límite, ¿eh? Excelente lo de... Sí, el Che dijo, hasta la victoria siembren. Sí, dijo eso. Yo creo que toman cosas, vos sabés que yo creo que los... A lo mejor este es otro gran problema, los agrotóxicos, pero no sé si los toman ellos los agrotóxicos. Deberían tomar pudor, ¿no? Y despeguen cosas. Deberían tomar pudor y es crúculo. Esto queda muy en ridículo. Y sí. Esto lo es. No va a compararse con... Sí. ¿Qué está pasando, Francione, con el trigo, con Biolcati, con hasta la victoria siembren? Creemos que este paro que se resuelve estos días es un paro sin ningún tipo de sentido. Creemos que es una vergüenza hasta para los propios productores, que yo estoy seguro y convencido por conocer a muchos que no quieren este tipo de manifestaciones que hacen. Como hay una mentira permanente y una expresión permanente apoyados por algunos medios nacionales que hacen que se difundan noticias en algunos momentos que son falsas, nosotros cuando ocurrió este paro yo me puse muy triste, muy doloroso, porque estoy en la capital nacional del trigo, conozco a los productores, sé lo bien que le ha ido, que le está yendo, lo bien que le está yendo al país también. Y entonces esto produce una reacción en muchos dirigentes. Yo he sentido esto con mucho dolor, porque hasta le han mentido a la gente en lo que ha pasado. Porque en los 14 millones de toneladas que se produjeron de trigo, o que se pueden llegar a producir, 7 millones son para exportación y 7 millones son para consumo interno. De las 7 millones que había para exportación, 3 millones ya se exportaron entre junio y diciembre del 2010. Luego, en diciembre se abrió un millón más de toneladas. Se autorizó en enero 3 millones de toneladas. Esto hace que ya tengamos 7 millones de toneladas que exportamos. La molinería compró un millón y medio desde noviembre al 12 de enero. Y por crédito del Banco Nación, la molinería va a comprar otro millón. Los productores pueden retener un millón más, o sea que estamos hablando de 10 millones y medio de toneladas. Debemos estar, el año que más se exportó fue el año 2011 millones. Vamos a estar exportando de los 14 millones, 10 millones y medio. ¿Qué dice el productor con alguna razón? A mí me pagan 630, 620 la tonelada y tiene razón. El gobierno, ¿qué respuesta le dio a este reclamo? Tome, el gobierno nacional aporta 840 millones. Pongámonos hombro con hombro para que el molino o para que el exportador no le pague a usted 640 y le pague los 900 que realmente corresponde. El FAS teórico que ellos llaman o el precio que ellos quieren cobrar. El gobierno no se alejó, al contrario. Este ministro de Agricultura que camina casa por casa, que va campo por campo explicándole y acompañando al productor, recibió la primera respuesta. Vamos al paro. Ir al paro representa un daño económico para el país y un daño económico para muchos productores. ¿Con qué empezaron a dialogar? La culpa la tienen las exportadoras, la culpa la tienen el molino, la culpa la tiene Guillermo Moreno, la culpa la tienen las exportadoras. Ahora cuando nos ponemos a mirar, con Inagro, cuyo presidente es Carlos Gareto, tiene una exportadora que se llama ACA, Federación Agraria, cuyo presidente es Eduardo Busi, tiene una exportadora que es AFA y también compran el trigo a 610, a 620. ¿Por qué no le pagan ellos al pequeño productor el precio lleno o el FAS teórico? Espere, espere, me repite, ¿cómo Busi tiene una exportadora? Tienen exportadoras que tienen, ellos tienen armado un sistema de cooperativas donde hay muchos socios que son los productores que ellos exportan. ¿Y después se quejan por lo poco que se pagan a sí mismos? Y ellos mismos pagan 610, 620. La mentira está instalada, es una mentira permanente que ocurre... Ahora, Francini, permítame que lo interrumpa un segundo, para no perder el hilo del argumento, porque si no es muy complicado de entender. En el momento en el que ellos van a quejarse y dicen que no les están pagando el precio pleno, el gobierno les dice, bueno, díganos quiénes son los que no les pagan el precio pleno para que podamos intervenir, porque de alguna manera si están denunciando esa situación es para que el gobierno intervenga equilibrando. Y ellos se negaron sistemáticamente a dar los nombres de las... Se siguen negando a dar los nombres de las molineras y después nos venimos a enterar exactamente de esto, que no dan los nombres porque algunas de las molineras son las de ellos. Sí, porque aparte hoy en Leones, hoy en Leones están comprando también a 610, a 615, a 620. Y hay un informe muy lindo de la bolsa de cereal de ayer, de anteayer y también del INTA, donde dice que a 630 y a 620 también hay una buena rentabilidad. Lo que pasa es que el productor tiene razón, le está faltando, alguien se está quedando con esa diferencia. Ahora, el gobierno, como nunca había ocurrido antes, el gobierno se puso al lado del productor y le dijo, vení que vamos a trabajar juntos, de nosotros te vamos a defender. Este gobierno nacional y popular de Cristina Fernández se puso a trabajar, pero parecería que antes no había diálogo. Ahora que hay diálogo, me parece que cambió la crispación. La crispación está del otro lado y nosotros somos los que queremos solucionar los problemas y a ellos ya me di cuenta que no les interesa. Yo lo dije hace dos años atrás, la única solución para los productores argentinos es que la mesa de enlace dé un paso al costado. Están siendo una mesa de desenlace, ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo. No están apoyando, no están acompañando, no están sabiendo lo que le pasa al productor. Están sabiendo lo que le pasa a ellos cuatro. Están viendo cómo ellos se acomodan. ¿Y en este momento usted se encuentra solo o comparte con muchos productores la misma idea sobre cómo son las cosas? Mire, hay productores que opinan igual que yo, pero yo siempre estuve con Néstor y acompañado a Néstor en su momento, a la presidenta en estos momentos. Yo quiero explicarle que en diciembre, en junio del 2009, cuando las legislativas en la ciudad de Leones, en la capital nacional del trigo, ganó la lista de Néstor Kirchner. O sea que es un orgullo para todos nosotros que la gente nos acompaña y acompaña este tipo de opinión y este tipo de manifestación. A nuestros productores les va bien o muy bien. Entonces, ¿qué quiero explicar yo? Si usted me corta una autopista como cortaron antes de ayer, Córdoba-Rosario, personas que tienen automóviles de 140.000, 150.000 pesos, ¿qué queda para el resto de los trabajadores? ¿Qué queda para la gente que gana 4.000 pesos por mes? Tendríamos que estar con una ametralladora y que no quede nadie. Entonces, cordura, hay que tener inteligencia. Si usted va a dirigir y usted se siente dirigente, usted tiene que saber que atrás suyo hay mucha gente. No solamente el país, no solamente los productores. Estamos todos nosotros también. Hay que tener cordura, hay que ser inteligente. No se puede, ante la menor crispación, realizar un paro. Si no, estaríamos de paro todos los días. Y si a alguien que le va bien, como le está yendo al campo hoy, ojalá le vaya mejor, porque cuando a ella le va bien, en nuestra zona mucha gente le va bien, usted me hace un paro. ¿Qué queda para el resto? Yo quiero que me expliquen qué vamos a hacer el resto de los argentinos. Pero como decía la Presidenta, ¿usted cree que van entendiendo los productores lo que no entendieron de la 125? No tenga ninguna duda. Cristina Fernández de Kirchner hace nueve meses atrás tenía una intención de voto en el departamento que yo vivo, que son 100.000 habitantes, del 12 al 13%. Hoy Cristina está en el 27, en el 28%. La gente va entendiendo que este es un modelo nacional, este es un modelo popular. Y por más que vos pongas las dos manos y quieras tapar el sol, no tenés forma de tapar este gobierno. No hay ninguna posibilidad de tapar los logros que se han conseguido con este gobierno. Tanto el campo, tanto la parte pública, lo que quiera, la obra pública excepcional, una autopista que estuvimos del año 60 pidiéndola, este gobierno la ha hecho. Tenemos para hablar, no nos alcanza el programa para nombrar los beneficios que le ha dado a este país, este gobierno nacional y popular. Entonces yo creo que la gente comenzó a interpretar, interpreta y por eso no acompañan al paro que han hecho ahora. Porque ayer en León se comercializó, hoy en León se estuvo comercializando. Los productores quieren trabajar, no quieren más este tipo de dirigentes que hacen negocios personales y particulares. Ya se lo han expresado. De 200.000 personas en el monumento a la bandera, pasamos a 800 personas ayer en Bahía Blanca. Es un ejemplo que hay que abrir los ojos cuando uno es dirigente. Paradójicamente, digo, habría que celebrar un poco este paro. Porque muestra qué diferencia hay entre el 2008 y el 2010. En el 2008 el paro tenía una aprobación social importante, importantísima, importantísima realmente. En este momento, lo que está manifestando el compañero, pero además estamos viendo, realmente toda esa aprobación no lo tiene. Y en segundo lugar, creo que ahora estamos viendo con claridad lo que se denomina campo. Aquí se ha hablado precisamente del lenguaje. Yo creo que ya tenemos que terminar con eso. Realmente lo que es el campo es precisamente estas grandes corporaciones, ¿no es cierto?, que tienen a su vez trabajo en negro, trabajo esclavo. Entonces estamos viendo las grandes contradicciones que tiene. Y por otra parte, se están enfrentando dos proyectos con mucha claridad. O sea, aquí se está enfrentando este proyecto agroexportador. Enfrentar el proyecto agroexportador no quiere decir estar en contra precisamente de lo que se denomina el campo, de la producción. Todo lo contrario. El problema es que hay que integrar lo que es la producción agrícola realmente con la industria, que es el país industrial. Que es ese proyecto de país que nosotros hemos perdido, que desde las guerras de los federales, allá con los unitarios, ese proyecto de país que se ha perdido, es ese proyecto de país que ahora se está recuperando, que se está haciendo y que ahora lo estamos viendo con claridad. De manera que viene bien, realmente que se manifiesten todas estas contradicciones. ¿Drigue, en qué año usted empezó con los sacerdotes tercermundistas? Desde el principio. Desde el principio. Fue en el fin del 68 cuando comenzó el movimiento de sacerdote para el tercer mundo. Y cuando usted ve que en el año 2011 hay trabajo esclavo todavía en la Argentina, ¿qué le parece? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia? Digo yo, la Iglesia tiene representantes suyos en todas partes, de manera que conoce precisamente esto. En el 2008 apoyó a las corporaciones agrarias. De hecho están las declaraciones, por ejemplo, de Oestergel, que decía, si todo el pueblo está en la ruta, el cura va ahí y los acompaña. Pero el arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovich, fue más explícito y dijo, sobre todo durante estos últimos 100 días de conflicto, la actuación de la Iglesia fue altamente política. Si entendemos la política en su sentido más amplio y positivo, en cuanto colaboró a formar conciencia, ser abogado de la justicia y la verdad, y educar virtudes, es decir, apoyando completamente el lockout que habían hecho las corporaciones agrarias. Desde que se comenzó a hablar, desde que se descubrió el tema en San Pedro del trabajo esclavo, ¿la Iglesia se pronunció? La Iglesia no se pronunció, yo no conozco absolutamente ningún pronunciamiento. Buena pregunta y buena duda, es impresionante, ¿no? No se pronunció, no se pronunció. No, no se ha pronunciado, que yo conozca no, no se ha pronunciado, y lo conocería evidentemente si se hubiese pronunciado. No se siente como involucrado, parece, ¿no?, en el problema. Hoy conversamos porque es apasionante hablar, sobre todo con un teólogo, que no es habitual, y hablábamos un poco de, a mí se me ocurrió preguntar, este desvanecimiento, para no usar la palabra mal desaparecido, este desvanecimiento de la escena pública del Cardenal Bergoglio, es decir, que hace dos años tenía un peso muy fuerte en la sociedad, una actividad pastoral muy intensa, obviamente en oposición y con tirantesco en el gobierno, apoyando a ciertos sectores de la oposición, y ahora se ha diluido el tiempo. Yo pienso que todos estos escenarios que se están produciendo, además del voto que hablábamos del tema del casamiento entre homosexuales, eso también achicó su preponderancia, ¿no? ¿Puede ser que haya pasado la clandestinidad? Sí, por lo menos una semi-clandestinidad parece. Con un pasamontáneo, ahora con este calor, le va a costar. Claro. Hoy te pusiste las pilas, ¿eh? Pero, claro, hay algo que se ha producido que es el casamiento igualitario, el matrimonio igualitario. Bueno, yo creo que ese realmente es el punto de inflexión realmente cultural que ha golpeado fuertemente el poder de la Iglesia. Es decir, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo hace que ninguno de nosotros pensaba que realmente iba a ser posible, realmente, que se llegase a esta ley? Bueno, se llegó y esto, y la Iglesia ahí se jugó en sus máximas instancias, se jugó con todo en contra. Incluso, incluso, ahí Bergoglio se desbocó. Que a mi modo de ver tiene que ver con una puja interna que tiene a su vez con Aguer. ¿Por qué decir el arzobispo de la Plata? El arzobispo de la Plata es el que expresa en forma más clara la concepción de Iglesia, la teología integrista que tiene Benedicto XVI. ¿No es cierto? Y Bergoglio, entonces, quedó un poco descolocado. Y tuvo que jugar fuerte frente a esto que se le presentaba, que era lo del matrimonio igualitario, que, digamos, si se aprobaba, como se aprobó, era una fuerte derrota frente a Benedicto XVI. Y bueno, y a partir de ahí tal vez venga precisamente este problema que arrastra en este momento Bergoglio, que haya tenido que pasar a una semiclandestinidad. ¿Cross? ¿Qué es esto con él? Voy a citar a Jan Vías. Bueno, este, ¿se acuerdan de una obra de teatro, creo que Carlos Gorostiza, llamaba El pan de la locura? Sí, sí. El teatro clásico, digamos, argentino, ¿no? De la maturía argentina. Era el desarrollo, digamos, de una forma de locura a partir de un hongo, una bacteria que se generaba en el pan, en el trigo, que era, en realidad, el antecedente natural de que lo que después fue sintetizado, el LSD-25, el ácido lisérgico. Ajá. Yo creo que le entró algún salamina ahí de la zona con algún pan en mal estado y tenemos a Jan Vía, este, en un viaje lisérgico. Pero, más allá de esto, yo creo que no hay que banalizar o tomarse en broma estas menciones que tratan de poner en tono jocoso a personajes importantes de otros sectores ideológicos como el Chiguemara, digamos, en manos de personajes como Jan Vía. Porque yo creo que lo que se pretende con este tipo de apropiaciones es también un vaciamiento de sentido. Entonces, en boca de Jan Vía, una cita de Ernesto Guevara, es el intento de licuar, de descremar la doctrina que porta la palabra del Che. Es cierto, como dice Galeano, que a no burlarse del Che en las remeras, porque mucha gente se va a sentir con la curiosidad de ir a averiguar quién es. A lo mejor muchos simpatizantes de Jan Vía dicen quién era este señor Guevara y ese tiro sale, algunos tiros salen por la culata. Pero no es inocente, digamos, no es una grosería ni es un viaje lisérgico. Es el intento de la destrucción del sentido profundo que tiene un símbolo latinoamericano como es Guevara. Ahora, es muy loco también que salga con que el Che hacía cosas parecidas a él en el monte, es lisérgico. Claro, alguna cosa parecida a él en el monte debe haber hecho. Sí, alguna cosa debe haber hecho. Eso seguro. Pero que lo diga tres días después, que dijo que resulta que ahora vienen los pueblos originarios y quieren pedazos de tierra. Bueno, esta es la contracara. Yo soy un tipo de la pampa húmeda, estoy recién llegado de ahí, nunca vi tanta prosperidad como en estos años en la pampa húmeda, concretamente en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Y en todo el camino que vas desde el noroeste de la provincia de Buenos Aires hasta Buenos Aires, que lo hago de memoria y con los ojos cerrados. Ahora, la contracara de este desarrollo, de este modelo primitivo agroexportador y de monocultivo, es la extensión de la frontera agropecuaria a costa de la apropiación de las tierras de ese otro campo. De la gente que hace agricultura de subsistencia, que se arraiga a sus lugares, que vive en comunidad, que conserva el ecosistema. Hay que entrar en Santiago del Estero, en Salta, para ver el destrozo que se ha hecho, no sólo con el medio ambiente, sino con la cultura, con el bienestar y con la identidad de los pueblos. Y bueno, esta es la contracara de esta prosperidad del monocultivo, este primitivismo absoluto en el que se pretende identificar, digamos, como un atavismo de rentistas agrarios y la patria. Esa patria es la patria de los pibes banderilleros que son fumigados con el glifosato, que en los lugares donde no hay agua corriente la gente se muere apestada. Ese es. Y los pueblos originarios que son, eventualmente, si fuera necesario, asesinados para conseguir una lonja más para sembrar soja. Esto es. Es interesante cuando hablamos de lenguaje, ¿no es cierto? Sobre todo, hace mucho tiempo que venimos hablando, desde que se inició el tema del conflicto sojero. Yo mismo estoy privándome de decir la palabra campo y ahora voy a explicar por qué esto del lenguaje, no debemos dejar que se apropien de la palabra. Lo mismo del Che Guevara. Es decir, hubo mucho tiempo acá, donde como los militares de la represión se habían apropiado del himno y de la bandera, muchos de nosotros, cada vez que se cantaba el himno, sentíamos que no éramos de ese himno o de esa bandera. Era una cosa inconsciente, no explicitada, pero estaba en la comunidad, estaba hecha. O sea, de pronto aparece un fervor, una identidad argentina, por lo cual volvimos a apropiarnos, en realidad volvimos a recuperar, no apropiarnos, a recuperar lo que es nuestro y es de todos, inclusive de los militares. En el caso del problema agrario, nos arrebataron el lenguaje por culpa de los grandes medios, que usaron la palabra campo en todos los títulos, por lo cual no había forma. Y tan es así, que los propios medios oficiales, o por lo menos que tienen, digamos, empatía con este modelo, la ponen entre comillas. Pero la usan y nosotros acá la tenemos que usar y si yo me tengo que contener. Porque lo natural es decir, campo, bueno, yo creo que hay que empezar a recuperar la palabra y hacer que esa palabra quede extraña en la boca de ellos. Bien. Sobre eso quiero decir algo. Sí. En primer lugar, todos los símbolos son objetos de luchas hermenéuticas. Es decir, las luchas sociales, las luchas políticas se desdoblan siempre en luchas hermenéuticas. ¿Quieres explicar qué es hermenéutica? Hermenéutica es la interpretación. O sea, se reinterpretan continuamente los símbolos. Un símbolo, por ejemplo, es San Cayetano. ¿Qué es lo que hace el devoto? ¿Qué es lo que hace Bergoglio? ¿Qué es lo que hace el dirigente...? ¿Qué interpretación hace cada uno de San Cayetano? Claro, hace distintas interpretaciones porque tratan de apropiarse del símbolo, ¿no? Y con respecto al lenguaje decía Hegel precisamente, ¿cómo cambia el Estado feudal en el Estado absolutista? Cuando cambió el lenguaje, cuando el vasallo feudal le daba consejo, ¿no es cierto? Cuando el consejo pasó a la adulación, entonces Luis XIV pudo decir, el Estado soy yo. Qué interesante. Ahora sí, nos vamos a las declaraciones de un cura que a mí me cae muy mal y que vive en Mendoza. Ahora lo vemos. Las aberrantes declaraciones del cura que censuró a les luterieses. Mucho más que una anécdota. Un verdadero escándalo en Mendoza. Un sacerdote interrumpió un show en la fiesta del Chivo en Malarue ante 9.000 espectadores. ¿Qué hizo? Subió al escenario y puso fin a la actuación porque él entendía que estaban agrediendo a la religión católica, sobre todo con el tema de la castidad. ¿Qué me dices del voto de castidad? Nada. Yo voto contra. Y para colmo yo, que trato de no pensar en estas cosas, tengo que cantar esto. Un cántico para la educación sexual de los jóvenes. Por favor, vamos a pedirle al grupo que continúe con otro número, porque somos católicos, soy sacerdote y no voy a permitir que me ensucien ni castigan. Disculpen muchachos, sé que lo hacen con cariño, siguen con otra cosa. Vamos con una cuequita, muchachos. A la opinión pública. Marcelo Hernández, director general de Coral Luterieses. La semana comenzó con una noticia que nos inundó de lágrimas el alma. La muerte de María Elena Walsh. María Elena publicó en agosto de 1979 en el suplemento Cultura y Nación del diario Clarín, una nota que tituló Desventuras en el País Jardín de Infantes. Una nota que funcionó como una voz a favor de la lucidez y de la que Coral Luterieses, ante los hechos acaecidos, desea rescatar el siguiente párrafo. El ubicuo y diligente sensor es, en definitiva, un estafador de energías, un ladrón de nuestro derecho a la imaginación que debería ser constitucional. Coral Luterieses adhiere a este concepto, hoy más que nunca. Diario registrado. La violación de la fe es peor que la violación de una hija. Esta frase salió de la boca del sacerdote Jorge Pato Gómez, de Mendoza. El religioso habló luego de haber sido criticado por censurar un show cómico de los luterieses. Si una sociedad empieza a reírse de la fe, esa sociedad ya está destruida. La violación de la fe es 10.000 veces peor que la violación de una hija. La violación de la fe es 10.000 veces peor que la violación de una hija. Lo que pasa es que ellos no se han dado cuenta de que lo que están haciendo sí que es peor que una violación. Lo que están haciendo sí que es peor que una violación. Más allá de que en algunos temas la iglesia es muy dogmática, pero a nadie de la iglesia en su sano juicio se le hubiese ocurrido decir esta frase. Por lo cual este sacerdote lo tiene que haber dicho sin pensarlo. Es una de las frases más desafortunadas que he escuchado en toda mi vida. ¿Por quién la dice y por el contenido que tiene? Creo que él mismo debe estar arrepentido. Tendría que estarlo. Ayer sospequé una entrevista en la que lo invitaban a reflexionar sobre la frase y él pedía, escucha en todo el contexto, decía, de lo que digo. ¿La frase que usted ha dicho, la sostiene? Mire, ¿sabe lo que pasa? Que esa frase forma parte de un contexto. Sí. No es, no sé, la han aijado ahí. Mucho más larga la comunicación. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Claro, yo rechacé. O sea, estos están mintiendo, están mostrando una partecita de eso, ¿no? Pero, ¿violar la fe es diez mil veces peor que abusar de una hija? Las dos cosas son terribles, amigos. La comparación, fue una comparación. Usted dijo que una cuestión es peor que la otra, padre. Mire, escúcheme, escuchen todo el contexto. Sí. Porque es ese problema en los medios, te sacan de contexto y entonces te hacen decir otra cosa. La violación de la fe es diez mil veces peor que la violación de una hija. Ese es el problema en los medios, te sacan de contexto y entonces te hacen decir otra cosa. Padre, argentinos, a través de este medio, escuchen. Las dos cosas son una aberración. Entonces, corrige esa frase. No, no corrijo. ¿Qué otro contexto hay para lo que estás señalando allí? Es muy clara la frase. No tenés manera de arreglarlo. Padre, a ver, violar la fe, ¿para usted es diez mil veces peor que abusar de una hija? Usted me está tomando el pelo. Usted dijo exactamente esa frase. ¿Qué le acabo de decir? Usted acaba de decirme que es igual. Claro, las dos cosas son rechazables, son una aberración. Entonces, corrige la frase anterior. Escúcheme, amigo, ponga todo al aire. Las dos cosas son rechazadas por Dios, son una abominación. Tanto la violación de una hija, como la violación de la fe. Pero no una peor que la otra. ¿Usted me está escuchando o está queriéndose escuchar? Simplemente lo único que queremos saber es si la sostiene o la corrige. Escúcheme, usted está escuchando, y quiero decirle a todos los argentinos a través de su medio, las dos cosas, la violación de una hija y la violación de la fe, son totalmente rechazables. Entonces, no la corrige. No, no quedó claro. Gracias. Muy buenos días. Buen día. Nos llegó un mail de dos periodistas de Malarue del que surgen graves cuestiones y coloca al tema en categoría superior a la simple anécdota. He aquí un extracto. Estimados y admirados colegas, soy un fanático seguidor de 678 junto a mi esposa Marta, por mi condición de socialista acá y próximo a sumarme a las filas de un proyecto político que en este extremo sur de la conservadora Mendoza brilla por su ausencia. Marta y yo somos solitarios luchadores en un Malarue donde empieza ya la Patagonia y con medio habitante por kilómetro cuadrado. Este es el lugar donde el PJ Anticá sigue gobernando como patrón de estancia, dictando normas para condicionar los derechos de la gente y, sobre todo, poniendo la Biblia por encima de la Constitución. Mi hijo Ariel, que es músico, trajo a Malarue por primera vez a Víctor Heredia y también lo hizo la semana pasada. Al día siguiente de lo ocurrido con este pseudo sacerdote, volvieron a faltarle el respeto a Víctor, haciéndolo cantar cuando ya no quedaba gente. Víctor Heredia ya estuvo aquí, ya tuvo problemas con la iglesia. Les pido que nos ayuden a que todo esto se sepa. Que Malarue es una verdadera madriguera de nazis, pero que hay francotiradores que les estamos haciendo frente. Estamos aquí, no podemos irnos porque no tenemos recursos, de manera que no nos queda otra que luchar para que la Revolución Francesa llegue de una buena vez. Malarue no es un pueblo menor, es un campo de pruebas. Es el lugar donde el clericalismo medieval, aquí el cura Ramiro llegó a decir que el concilio Vaticano II fue obra del Kremlin y que Juan XXIII fue un infiltrado soviético. Si quieren creerme, créanme, se enseñorea impunemente. Vean si no la soberbia esa de subirse al escenario, sacarle el micrófono a un tipo, etc. Alguna vez, desde el púlpito, el padre Ramiro, mentor del tal Pato, llegó a denostar a mi profesora de yoga porque el yoga es una práctica que corresponde a otra religión. Sí, se niega a bautizar a los chicos si los padres no están casados. Cuando fue la sanción de la ley de matrimonio igualitario, los curas lograron sembrar el pánico. Al igual que operadores de la TV que meten miedo por cosas que no existen y generan paranoias a las que ustedes sabiamente radiografían a diario, hubo gente que, casi llorando, llegó a manifestar de viva voz que esto no puede ser, ahora solo falta que me obliguen a casarme con mi hijo. Como si esa ley fuese una obligación para los heterosexuales y no un derecho de los homosexuales. Estamos, Marta y yo, a disposición para mantenerlos al tanto de lo que pasa. Pero no tomen al caso del padre Pato como una anécdota de cuento. Es más grave la cosa. Ayer estuvimos con este tema, pero cuando lo acabamos de escuchar recién, yo recién ahora comprendo que cuando él dice es más grave que violar, es 10.000 veces más grave que violar a una hija, habla de una hija propia, habla de un incesto. Claro. Yo no había entendido esa vuelta, esa cosa perversa que... Es muy perverso este hombre. El cura Pato es bravísimo. Es bravo. Sí, sobre todo cuando alguien que le dicen padre habla de violar a una hija. Claro. A una persona que le dicen... Que le dicen padre, todos. Hay una cuestión ahí que me preocupa mucho. Yo lo había visto por YouTube ya este video. Uno es que hubo un sector del público que aplaudió. Un actor de censura. Casi caricaturesco, ¿no? Pero también arquetípico. De manera que cuánto de cultura política liberal falta en la sociedad. Lo otro preocupante es que el grupo, pero bueno, eso es comprensible, fue una situación inesperada seguramente, que el grupo haya concedido a ese acto de censura y haya salido con una cuequita... Vamos con una cuequita. Vamos, festivalera y paisajística, que esto no molesta a nadie. Y lo otro es las declaraciones de la Iglesia, hasta donde sabemos, del arzobispado, que condenaron, por supuesto, este acto de sinceridad del padre Pato, que dice que los que después de esta retórica complaciente de los periodistas trataban de salvarlo y él ni siquiera así se pudo salvar, que es más grave violar la fe que violar a una hija. Eso fue condenado. Lo que no fue condenado fue el acto de censura. No, pero el obispo no condenó, ¿eh? Bueno, más todavía. No, el vocero, sí, no. El vocero más vale que disculpó, ¿no? Claro. Pero lo que está claro es que no condenó el acto de censura. No. Ahí hay... En primer lugar es que hay una confusión muy grande que tiene este cura, porque ahí no se trata de la fe. El problema del celibato no es un problema de fe. No tiene nada que ver con la fe el problema del celibato. El celibato es simplemente una legislación que puso la iglesia, nada más. Él dice, no ensucien mi castidad. Bueno, a ver, eso es una cosa, pero está hablando de la violación de la fe. Sí. O sea, ¿dónde está la violación de la fe? Porque aquí se trata del problema del celibato y el problema de la castidad. Y el problema del celibato y el problema de la castidad no es problema de fe absolutamente para nada. No tiene absolutamente nada que ver. Es otra cosa. Es una norma jurídica, ¿no es cierto?, que los sacerdotes deben cumplir. O que los religiosos hacen votos de castidad, los curas que no son religiosos no hacen votos de castidad, simplemente tienen la obligación de cumplirla por imposición, porque si quieren el sacerdocio tienen que ser también castos. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la fe. Y aquí mezcló precisamente la castidad con la fe. Digamos, ese es un error muy grueso. De hecho hubo más de mil años de iglesia católica en la que no existía el celibato, ¿no? Sí, sí, en el siglo XI recién. Claro, en uno de los concilios que se realizaron en San Juan de Letrán es donde se impone el celibato. Además, es cierto que parte lo aprobó, porque esa zona, en efecto, es una zona, es San Rafael. Ahí hay el mismo seminario, ya es muy de derecha. De hecho, los que preparó Monseñor Tortolo en Paraná, recuerden, Monseñor Tortolo fue, era el presidente de la Conferencia Episcopal, vicario de las Fuerzas Armadas, es el que preanuncia el golpe, da todo su aval para el golpe, crea toda una teología, una verdadera teología de la muerte, de hecho, justificando completamente el genocidio. Bueno, la gente que preparó él, cuando Tortolo termina, debe dejar la arquidiócesis de Paraná, sucedido por Carlic, la gente que él preparó va precisamente a San Rafael. O sea, hay un bolsón de derecha muy fuerte. Yo estuve, a principio de octubre, dando una conferencia ahí, me habían invitado, el Espacio de Memoria, Verdad y Justicia, para hablar un poco sobre la Iglesia y el proyecto nacional y popular, y hubo un grupo, una verdadera patota de estos de derecha, que me interrumpieron, pero con todo, ¿no es cierto?, en la conferencia. Amenazándome, mandándome al infierno, acusándome de mentiroso, de tergiversador, etcétera, ¿no? Son gente del seminario. Son gente, claro, formada por el seminario y por la congregación del Verbo Encarnado, o la orden del Verbo Encarnado. Uy, esos son temas. O sea, son lefebristas, ¿no es cierto?, o sea... ¿Son cómo? Lefebristas, de lefebre, claro. Son realmente de derecha, ¿no? Ahora, lo que hay que ver, lo que a mí, lo que realmente debe preocupar, es que hay una teología, de hecho hay una concepción en la Iglesia que sostiene esto. ¿No es cierto? Entonces, digamos, y esto es lo... O sea, él está sostenido realmente por una determinada concepción teológica, ¿no es cierto?, por un determinado concepto de Iglesia, de poder, etcétera, que es lo que le da aires como para hacer este tipo de intervenciones, ¿no? Lo que pasa es que ante el silencio del Episcopado Argentino es como que el que calla otorga. El que calla otorga, claro. Pero que además ahí tiene apoyos expresos, ¿no? O sea, son como ramas dentro de la Iglesia que no están en contra, digamos, de la estructura. Por eso, lo que decía él, que no hay que tomarlo como una anécdota, esto es muy cierto, no hay que tomarlo como una anécdota, ¿no es cierto? O sea, este es un problema serio que hay, ¿no? Entonces, bueno, y por otra parte, hay una determinada concepción religiosa, fundamentada teológicamente, que tiene que ver con la concepción típicamente sacerdotal, que es que no soporta el humor. Claro. No soporta el humor. Pero es el nombre de la rosa. El nombre de la rosa. Claro. Claro, porque a mí me parece como concepto interesante reírse de la fe, me parece interesante reírse de la fe... Pero les molesta la risa en... Es una agarración. La risa en... A mí sí me parece... A mí sí me parece... A mí sí me parece... A mí sí me parece un tipo que está mal de la cabeza, es un enfadmo. Yo no está muy mal de la cabeza. Lo de la violación de la hija. Claro. Pero toma... A ver, pero la misma vida uno la suele tomar con humor también, y no es que uno, a ver, desprecie su propia vida, ¿no es cierto? Claro. Pero... Fíjese, fíjese, o fijémonos en lo que le pasó a Salman Rachi, aquel escritor inglés indio, cuando se refirió a Lisblanc, y tuvo que ser, digamos, custodiado, clausurado durante varios años, porque lo perseguían a muerte, por haber hablado y haberse reído de Mahoma en esa novela que fue bestseller durante muchos años. Sí. Estamos hablando de los años 90, probablemente. ¿Y ahora una persona sin humor puede soportar la castidad? ¿O perdés el humor por la castidad? No, es que precisamente... No sé, gracias a Dios, no te lo puedo contestar. Hay una gran inseguridad, precisamente, porque el humor realmente, el humor te cuestiona. Claro. Entonces, hay una inseguridad, ¿no es cierto? Y frente a un determinado tipo de humor, entonces uno se siente inseguro. Yo creo que en gran parte está funcionando de esa manera. Ahora, observemos, creo que vos lo dijiste. Ah, perdón. No, quería decir que el texto que se leyó, que leímos también, que nos mandó a la producción, creo que a Sandra también le habrá llegado, que es un texto de alguien que conoce la comunidad, evidentemente, damos fe, salvo que, digamos, da precisiones acerca... Ahí no solo es un problema religioso ya. El problema sí es sustancialmente religioso. Hay un problema de comunidad. Sí. Hay un problema del colectivo humano que, evidentemente, se deja apresar por esos mensajes y no reacciona. Y lo que vos marcaste, lo que vos marcaste, como los artistas, parecían de otra época, parecían de otra época por la forma en que... Acataron. Exactamente. Se sometieron frente a esa paternidad, digamos, amonestadora. Era una escena de 1978. Uno no imagina que eso ocurra acá, en Palermo Sojo. Y digo, no imagina que ocurre en un teatro de esos de underground, que se llaman... Uno no imagina que el artista se revela. O en Quilmes. Bueno, hay veces que hay comunidades que necesitan, tal vez, un respiradero, y ahí es donde tiene que llegar la democracia, ¿no? Francione, que sos de comunidad, de una comunidad más o menos chica. No sé ahora cómo estás, pero a lo mejor de chico viviste estas cosas de la iglesia, la represión. Creo que lo que le sucede, lo hablábamos antes, fuera de cámara, la iglesia no se ha allornado. Con lo que estamos en el siglo XXI, producen cambios que ellos no se están dando cuenta, no lo han interpretado. Pero esta no interpretación lleva a que mucha gente hoy se aleje de la iglesia y no se esté acercando a la iglesia. Lo veo yo en mi ciudad, una ciudad católica, te diría que el 90%, hoy pasando un mal momento por falta de creencias y porque la gente que tiene la responsabilidad de conducir no lo hace en el bien común, en el bien de la gente, sino también algo similar a lo que ocurre con la gente de derecha. Seleccionan a quienes, con quienes deben compartir y con quienes deben pasar sus días. Eso genera un rechazo en la sociedad, la gente no se siente apoyada, no se siente acompañada y creo que lo que vimos recién, a diferencia de lo que opinan ustedes, yo pensé que era una broma. Realmente, por ser médico, hablar de una violación me parece una aberración. O este señor no debe saber lo que siente una persona violada o lo que le pasa a un padre o a una madre con un hijo violado. Lo tomo como una broma y creo que no sea serio o que perdamos tiempo en este personaje con estas barbaridades que ha dicho recién. ¿Cuánto es el que sos independiente de León? En el 2007, diciembre del 2007. ¿Y cuando llegaste a la independencia tuviste que, o sea, tenías a la iglesia, era un factor de poder con el cual tenías que, digamos, te pasó eso? Yo creo que fui uno de los pocos lugares del país que tuvimos que hacer un debate dentro de la iglesia. Los dos candidatos, el candidato del radicalismo y el candidato del justicialismo, que era yo, hicimos un debate dentro de la iglesia. Nunca lo había escuchado y nunca lo escuché a nadie. Fue muy interesante, una experiencia muy linda. ¿A quién se le ocurrió? Al cura. Ah. Fue una idea. Fue una idea y fue interesante, fue importante. Bueno. Fue importante. Fue, concurrió gente, mucha gente, fue un tema muy lindo. Bueno, después, con la 125, la separación, el padre... ¿Estaba a favor tuyo el cura? No, no, no. No tiene su pensamiento, que lo tuvo siempre. Bueno. Pero es un factor de poder. Hay que charlar con el cura y hay que estar... Sí, nosotros lo tenemos, nuestra relación se ha deteriorado. Yo siempre lo cuento, me ha tratado de mentiroso públicamente delante de mi hijo en una misa. Ay. Por una cuestión es que la razón la he tenido yo, porque sé lo que ha pasado y porque sé lo que sucedió. Pero bueno, son cosas que a veces generan discordia, generan en las poblaciones chicas, peor. El intendente está peleado con el cura. Sí, no estoy peleado, solamente que no tengo ninguna necesidad de estar al lado de él, porque no me expresa nada que me pueda beneficiar a la población de leones. Pero sí, hemos vivido y nos toca vivir. Y en nuestros lugares chicos es muy diferente. Yo escucho 9.000 habitantes o 10.000 habitantes, es como nosotros tenemos 11.000. No es tan sencillo. La gente por ahí aplaude a Berlando por compromiso. Bien. Vamos a un corte con el Club de la Buena Onda. Muy interesante, Francia. Ya volvemos. Soy quien soy, no te necesito.